por suspensión del servicio de energía eléctrica los landasureños quedaron sin agua ante la decisión de la empresa electrificadora de santander de suspender el servicio de energía eléctrica a la planta de bombeo los habitantes del municipio quedaron sin el suministro del agua potable una deuda superior a los 2.500 millones de pesos de servilán a la electrificadora fue la causa del corte según indicó eliana lópez aliza gerente de servilán quien además explicó que dicha deuda viene desde la creación de la empresa y que ha ido creciendo debido a que más del 70 por ciento de los usuarios no tiene cultura de pago y de esta manera se debilita día a día la empresa lamentablemente el problema más grande que tiene servilán es la obligación que viene con la electrificadora es una obligación de no ahorita de no un año dos años es una obligación de hace más de 15 años que no se le hace un pago a la electrificadora porque los costos son muy altos acá lamentablemente la cultura del no pago es más que evidente sacando las estadísticas prácticamente viene a cancelar el 40 por ciento de los usuarios señores son mil 46 usuarios que tenemos nosotros registrados son muchas problemáticas y es solamente cultura la planta abajo se consume más o menos 10 millones de pesos en lo que está marcando el consumo mensual queridos usuarios de donde se cancela un consumo tan alto o una factura tan alta si acá los recaudos promedio que se recogen de parte de los usuarios del 40 por ciento de los usuarios que pagan sus recibos haciendo un promedio de 13 millones de pesos mensuales gracias a la gestión del alcalde milton telles ante la gobernación de santander y la unidad de gestión del riesgo se logró la consecución de un carro tanque para el suministro del preciado líquido en diferentes sectores se espera que en los próximos días servilán con el apoyo de la administración municipal logren acuerdos importantes con la electrificadora o la consecución de un sistema generador de energía para continuar la prestación del servicio según indicó el alcalde esto tardaría aproximadamente un mes landasuri siempre social